mis amigos y suscriptores de este canal de youtube nuevamente soy su amigo hermano hermano daniel pineda en este día quiero hablarles sobre un tema muy especial yo sé que muchos ustedes han escuchado sobre esto pero muchos de ustedes probablemente no y yo quiero ahora en día en traerles un poco sobre algo que está aconteciendo ahora en el mundo en esta sociedad que cada día nos sorprende más nos sorprende más cada día más y esto que está pasando está tremendo y esto que está pasando también está profetizado en la biblia como saben en este canal siempre hablamos sobre cosas de la biblia pues somos cristianos evangélicos y queremos traer a la luz de la palabra de dios las cosas que pasan mundialmente y ahora quiero traerles a este señor que se llama elon musk o en inglés como como un acento inglés bueno no sé hablar bien inglés pero le dicen elon musk elon musk este hombre este hombre es es el que ven acá a esta parte de acá de la pantalla este señor que está acá él es un científico él es un nombre muy muy inteligente si ustedes entran aquí a wikipedia aquí donde yo estoy pues van a ver todo lo su carrera y todo lo que él ha sido desde desde que ha nacido hasta este ciudad que son 49 años lo que este señor tiene ya he catalogado como una de las personas más millonarias de esta nación de los eeuu de norte américa y pues es muy interesante ver el perfil de este hombre porque lo que él está haciendo y lo que él hace nada más y nada menos a mí me trae a la memoria la plataforma en la cual este personaje de la biblia llamado el anticristo va a querer implementar y va a querer querer aplicar en el mundo hermanos esto no está está fuera de la realidad esto no es nada de ciencia ficción esto no es nada de algo que no sea aplicable a la a la realidad que está sucediendo en estos tiempos es bien tremendo lo que está sucediendo este hombre mi hermano es el creador de muchas compañías se llama elon musk él es o él es originario de suráfrica pero sus padres se mudaron de de canadá a suráfrica por eso lo ven a él aquí este hombre es el director general de space x space x es una compañía multimillonaria que trabaja de la mano con la nasa aunque es independiente de la nasa porque sabemos que la nasa es una organización federal no es el gobierno federal es el que controla lo que pasa en la nasa de las naves y todo lo que ellos hacen pero este hombre tiene su compañía aparte que trabaja con la nasa pero que trabaja de la mano con la nasa pero independientemente es decir ellos también tienen sus secretos de las cosas que ven en el espacio space x es una compañía que envía naves espaciales y satélites este hombre tiene planeado como para el 2025 llegar a marte y una posible colonización de este planeta marte él ha llegado a él ha llegado a dar un resultado que la nasa todavía no lo han podido llevar ejemplo en los miles de millones que gasta la nasa en enviar un cohete hacia el espacio exterior todo eso esos cohetes la parte de que en realidad ellos utilizan ese satélite es decir una pequeña parte de este cohete que queda en el espacio exterior es el que envía los mensajes vídeos o sondas o lo que sea que ellos necesiten recuperar del espacio exterior y eso es lo único que ellos aprovechan de la nave completa todo lo demás tanques de gasolina todo lo demás que impulsa la nave queda perdido en el espacio en basura espacial y la nasa pues lo ha venido haciendo por desde entonces desde que ellos siempre han ido al espacio exterior pero este señor como es un empresario científico una persona catalogada como con el coeficiente intelectual tan elevado como el de albert estén o más mire este uno de los científicos de la historia este es un científico de los más altos históricamente hablando él ha llegado más alto que todos los demás sin quitarle sin quitarle a este albert estén y a esto a hawking y a todos estos científicos que han pasado en el que han pasado haciendo que hicieron su parte en la historia de la ciencia pero este hombre ha aplicado estos avances científicos y ha impuesto otros de él propio para para llegar a estar a donde él está mire spacex y lo que él ha hecho es que envía estos cohetes y estos cohetes en vez de quedarse ya en el espacio exterior o convertirse en basura espacial él lo rehúsa porque hace de que estos remotamente regresen a la tierra y aterricen salvos en la tierra para poder volverlo a usar o sea que son miles de millones que usan son miles de millones que usan haciendo un cohete este hombre lo rehúsa ya no usan más de dos miles de millones si ya no crea más basura espacial sino que él sino que él rehúsa esto y de esa manera guarda esos miles de millones mire este hombre si lo veo por acá dice spacex es el CEO de Tesla Motor Tesla para los que no lo saben yo creo que no casi todo el mundo lo sabía pero Tesla es la compañía de automóviles en los Estados Unidos de Norteamérica donde crean autos impulsados eléctricamente no usan gasolina ni agua ni gas lo único que usan es la electricidad creada la electricidad recargable que usan estos automóviles se recargan en sus casas esta compañía ha ido de más a más a más a más y se espera de que en los próximos años esta compañía sea la que la que tenga el control de los automóviles en el mundo entero ya en California el gobernador de California ya él firmó un acuerdo en el cual para en el 2025 eliminar por lo menos la mitad de los autos impulsados por gasolina o quizás más o eliminar completamente los autos impulsados por gasolina en el estado de California o sea que Tesla va para arriba y van a salir nuevas compañías pero Tesla es la más impulsora de todo esto tenemos a Tesla él fue el creador de Solar City este hombre es tremendo es un científico impulsador empresario tremendo el Solar City es es una compañía de paneles solares que saben como ellos lo que hacen es ve que hay mucha gente que crea paneles solares pero el panel solar estéticamente a veces no es tan bonito a la vista pero esta gente han ampliado nuevas técnicas y nuevos diseños de paneles solares en los cuales puedes ponerlo en tu casa crear una casa entera con paneles solares y no se va a ver así tan tan feo como dicen si no se va a ver muy bonito eso es lo más corto que yo puedo darles sobre sobre cuanto esto es para los donales porque no vamos a entrar mucho en esto porque lo que yo quiero mostrarles es otra cosa así que no no le dé no quita el video que lo que yo le voy a enseñar está tremendo y aquí podemos ver nosotros todo esto lo que él está metido tenemos primero el director general de SpaceX el director general o sea el CEO de SpaceX hay una foto de esta compañía dice Space Exploration Technology Corporation conocida como SpaceX es una empresa estadounidense de fabricación de aeroespaciales y de servicios de transporte espacial como residencia de la en no sé cómo dice eso en California fue fundada en el 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos a viajar mire que tremendo tenemos aquí a Tesla también el director general de Tesla mi hermano una persona no puede hacerlo una persona sola no puede ser el CEO o el director general de una compañía sin tener muchas dificultades este hombre puede ser el director general de dos compañías poderosas al mismo tiempo y Tesla no es algo pequeño es una empresa como yo aquí es una empresa estadounidense con sede en Palo Alto California liderada por Elon Musk wow que diseña y fabrica y vende automóviles eléctricos bueno lo que ya hablamos tenemos SolarCity lo que ya hablamos tenemos esta otra compañía también el director general de esta otra compañía se llama The Boring The Boring a ver si aparece por acá es una compañía de excavación de infraestructura fundada por Elon Musk al final del 2016 después de mencionar primero la idea de su cuenta en Twitter Musk afirma que la dificultad con el tráfico de los ángeles y la mire esa es otra compañía todas las compañías que él ha creado o que él ha direccionado o que él ha trabajado en ellas como siendo el director general todas estas compañías han salido a flote y han sido compañías de gran de gran fuerza compañías que tienen actualmente muchos millones invertidos una persona este hombre que ven acá es una persona que ya el dinero para él ya no es ya el dinero para él ya no es tanto así como ganar tanto dinero porque ya el dinero que él tiene ya es para que vivan sus nietos sus hijos bisnietos tatranetos todo el mundo el que viene atrás de él y nunca se van a gastar el dinero que él tiene ahora le está buscando otra cosa mire en enero del 2021 su fortuna se estima en 187 mil millones de dólares americanos lo que convierte en la persona más rica del mundo superando al fundador de Amazon Jeff Bezos en el enero del mismo año Musk fue nombrado como primera persona más rica del mundo por la Forbes wow para que vean esta persona que está acá su sabiduría y inteligencia y movimientos tácticos lo han llevado a ser la persona más rica no solamente la más rica la más inteligente del mundo el más estratega el director general de las compañías más grandes de hoy en día parte de Amazon pero es que Amazon es una compañía que vende productos y no cualquiera la puede manejar no es lo que yo quiero decir pero que una compañía que con un buen un buen director técnico un buen director puedes llevarla así como Jeff Bezos dejó a me parece que llama Jersey o algo así Jay Jesse dejó a otro CEO él se va a marchar en el primer o tres cuartos de febrero y va a dejar otro CEO en Amazon es decir él ya no quiere seguir siendo el CEO de Amazon y lo va a dejar a otra persona lo que significa que Amazon con una buena persona que sepa de negocio puede seguir el negocio pero estas compañías que Elon Musk tiene a cargo no cualquiera puede ser no cualquiera las puede llevar a cabo y para que sepa este hombre no es un científico normal los científicos normales no creen en el amor no creen en el matrimonio no creen no creen nada de eso este hombre tiene seis hijos y una mujer bonita que se ha casado de a qué es tremendo el sorprende cada vez y ahora quiero que vean la parte que más que más me interesa que ustedes vean yo sé que el video está poniendo un poco largo pero quiero que vean este video por favor este es Elon Musk voy a subir un poco acá esta pantalla para que para que vayamos leyendo lo que no lo que no entendemos mucho de inglés vayamos leyendo aquí abajo fíjense en la parte de abajo de la pantalla él va a ir traduciendo lo que él está diciendo acerca de esto el video es un poco largo pero vamos a ver lo más importante ahí pongan atención y nos vemos y nos vemos en la parte de la instalación de la link en un hora de una hora de salir básicamente para que y le ofn en el hospital en las de noiras y lo que ni tan ethas así en términos en términos de la la de la 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 y le The robot inserts the electrodes. We'll talk more about that later. Then the device replaces the portion of the skull that was removed. We basically close that up with superglue, which is how a lot of wounds are closed. Then you can just walk around right afterwards. It's pretty cool. This is a surgical robot. We actually ultimately want this robot to do essentially the entire surgery. So everything from incision, removing the skull, inciting the electrodes, placing the device, and then closing things up and having you ready to leave. So we want to have a fully automated system. And to clear, this robot does actually work. We've used it for all of the implantations. So this shows you a sort of close-up view, which I think is actually not too gruesome, of the electrodes being inserted in the brain. And if you look closely, you'll see that it's a little counterintuitive that if the electrodes are inserted very carefully, that there is no bleeding. And so if you have very tiny electrodes and if they're inserted very carefully, so that the robot actually images the brain and makes sure to avoid any veins or arteries so that the electrodes can be inserted with no noticeable damage. So you will have no noticeable neural damage in inserting a link. Yeah, like you sort of think like if you stab something with a wire, surely it will bleed. But actually at a really small scale, it does not. So does it actually work? And what I'm excited to show you, I'll quote like the three little pigs demo. And if our, I don't know how this is, we're bringing out the pigs. And what we're going to show you is a, well, I'll walk right over and show you. So what we have in pen number one is Joyce. And she does not have an implant. Obviously healthy and happy. We're trying to get, go through it out. And this is how you know it's a live demo. She's a little, she's like, eh, she's trying to eat something in the corner of her pen. Come on, go through it. Let's go. Vamos a adelantar un poco el video, porque me interesa que vean al tercer cerdo que ellos, que ellos le implantaron el, 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 el chip. Porque ellos están, creo que este es. Porque ellos lo que están haciendo es, implantándole un chip a un cerdo, para poder leer. No lo dice directamente, pero para poder leer la mente del cerdo y saber arreglar parte de su cuerpo, parte de sus problemas, de sus problemas médicos que pueda tener el cerdo, que eventualmente quieren aplicarlo en los humanos. Vamos a ver esto. All right, here we go. Great. 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 Okay. This is a high energy thing. All right. Gertrude, thanks for coming out. So what you're, the beats you're hearing are real-time signals from the neural link in Gertrude's head. So this neural link connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. And so on the screen, you can see each of the spikes from the 1,024 electrodes. And then if she snuffles around, touches her snout in the ground, or you kind of feed her some food, pegs low food, then you can see the neurons will fire much more than when you're not touching the snout. And that's what's making the beeping sound. All right, cool. So as you can see, we have a healthy and happy pig. Initially shy, but obviously high energy and, you know, kind of loving life. And she's had the implant for two months. So this is a healthy and happy pig with an implant that is two months old and working well. Yeah. All right, cool. And then we actually have, I hope this works, is, so we said, well, what if we do two neural link implants? And we've been able to do dual neural link implants in, actually, I think three pigs at this point. And we have a couple of them here. And we've been able to show that you can actually have multiple neural links implanted. And again, healthy and happy and indistinguishable from a normal pig. So it's possible to have multiple links in your head and have them all be sending out signals and you're working well. All right. Here. All right, so we just showed you a demonstration of reading brain activity. And see, you probably see that. As I was saying, each of those dots represents a neural spike. And the blue chart at the bottom is showing an accumulation of neural spikes in that region. So, and in terms of additional brain reading activity, when we have, say, one of our pigs on a treadmill, they've got a treadmill. Funny concept, really. And we take the readings from the neurons and we try to predict the position of the joints. And so we say we have the predicted position of the joints. And then we measure the actual position of the joints. You can see that they're almost exactly aligned. So we're able with a wireless neural implant to actually predict the position of all of the limbs in the pig's body with very high accuracy. Now, in terms of writing to the brain or stimulating neurons, we obviously need precise control of the electric field in space and time. We need a wide range of current for different brain regions. Some regions require delicate stimulation. Some require a lot of current. And you want, obviously, no harm to the brain over time. And the way we, part of the way we analyze the stimulating neurons is with a two-photon microscopy. I always have trouble pronouncing it microscopy. And it's very impressive technology. You can actually literally see in real time how the neurons are firing. So the red sort of things are the neurons. The red sort of flashing things are the neurons firing. Or I should say the electrodes firing. So the red things are electrodes firing. And then the green are the neuron bodies responding to the current from the electrode. So you can see them lining up different brain regions. And then by carefully controlling the electric field, you can actually have one electrode influence possibly 1,000 or 10,000 neurons. So although you might only have 1,000 electrodes implanted, you could be influencing millions of neurons. And it's just a similar chart showing stimulation at different power levels. So, like I said, for the initial device, it's read-write in every channel. Pongamos atención a lo que es, porque ahora está mostrando, no un cerdo, está mostrando a una persona. Está mostrando a una persona. Pongamos atención a lo que él va a decir ahora. 1,024 channels. All-day battery life. Recharges overnight. Has quite a long range. So you can have the range being to your phone, I should say. That's kind of an important thing. This would connect to your phone. And actually, so the application would be on your phone. And it would be communicating by essentially Bluetooth or energy to the device in your head. That's why I say it in a lot of ways, it is like a foot. Vamos a poner de nuevo eso. Vamos a poner de nuevo eso. Wow. Escuchen bien lo que dice. The initial device, it's read-write in every channel with about 1,024 channels, all-day battery life, recharges overnight, has quite a long range. So you can have the range, the range being to your phone, I should say. That's kind of an important thing. This would connect to your phone. And actually, so the application would be on your phone. And it would be communicating by essentially Bluetooth or energy to the device in your head. That's why I say it in a lot of ways, it is like a foot, but in your skull with tiny wires. So, and then, like I said, you would not be able to see the device at all. You would look completely normal and just have a small scar under your hair. And we're making good progress towards clinical studies. I'm excited to announce that we received a breakthrough device designation from the FDA in July. Thanks to the hard work of the Neuralink team. We're going to be able to see it in a lot of ways, but we're going to be able to see it in a lot of ways. I'm going to be able to see it in a lot of ways. I'm going to be able to see it in a lot of ways. And it's tremendous, ladies. This is the platform of the Anticristo. The Anticristo wants to do it. Now it's a fiction fiction. Now it's not that they say, ah, the evangelicals are saying that the chip is the vaccine. No, this chip is real. They're going to put it in the brain to the people. They're going to connect directly to the neurons. If you saw it well, it's the chip that it's not going to see. It's going to be completely invisible to the human. It's going to be able to charge it during the night. It's going to be connected to your phone. It's going to be connected to your phone. But it's not going to say completely what it's going to do with the chip. The chip no te va a controlar tu mente, porque la mente no la puede controlar nadie más que Dios. Pero lo que sí puede hacer es provocarte cambios en tu cuerpo, porque el chip puede mandarle señales electromagnéticas a cada parte del cuerpo, porque en otras partes del cuerpo, pues trabajan con señales electromagnéticas minúsculas. Pero son señales electromagnéticas que van de tu cerebro a la cadera, a la columna vertebral y de ahí envía para que tú muevas tu brazo, tus dedos, lo que sea. Tienen que ser señales electromagnéticas enviadas desde tu cerebro a cada parte de tu cuerpo. Bueno, yo no soy doctor, pero es como trabaja esto. Todas las partes de tu cuerpo que tú puedes mover trabajan con señales electromagnéticas que tu cerebro envía, así como tu mirada, tu habla, el olfato, todo. Incluso él dice que él va a sanar de esa manera el problema de Parkinson, el problema de hipertensión, el problema de todos los que son problemas neuroclínicos o algo así dice él, o todos los problemas que son son problemas así cerebrales que inclu que 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 tienen que que están dentro de este rango. Él puede sanarlos así de esa manera, de esa manera también puede controlar la persona, no tu mente. La mente no te la va a poder controlar, la mente no te la puede controlar nadie porque la mente es abstracta. La mente no es abstracta, perdón. La mente es no la puedes tocar, la puedes influir, puedes ser influyente en tus pensamientos, pero no puedes controlarla. Solamente Dios puede hacerlo y pues las personas que están dadas al enemigo son controladas por los espíritus engañadores de las tinieblas. ¿Verdad? Entonces, nos dejo con esto amigos, dejo el link ahí abajo, el de este video para que lo vean y mira, están en español, están las cosas ahí abajo para que ustedes vean de que se están acercando los tiempos, los tiempos no están fáciles. Ponga atención, si te gustó el video, dale click y comenta. Voy a seguir subiendo videos de Elon Musk, si ustedes para de sus nuevas descubrimientos y cosas así para que ustedes vean. Déjame un comentario por ahí, yo quiero saber, quiero saber, mi hermano lo pregunta, quiero que ustedes me digan en qué yo puedo seguir haciendo videos. De aquel día no subía videos, pero vi esto muy interesante. Voy a poner allí en la caja de comentarios, déjenme ahí de que ustedes quisieran que yo buscara con mucho gusto. Yo me voy a tomar el tiempo y voy a buscar para que ustedes se informen un poco más. Así que Dios me bendiga, no se me vaya sin el like y suscríbase al canal. Dios le bendiga.